El medio de dobles de Roland Garros en la final de la categoría, ya vemos la B, pero es la única categoría, la única que tiene en este momento a Victoria Abadino. Ahí al saque recibiendo la pelota, con Gisela Salas juntas, ambas enfrentando a Debbie Woodman, a Miriam Duarte. Por la primera ronda de este torneo, no, nada que ver, por la final, como bien dijimos. Durísimos partidos, pero estas dos muchachas que van de candidatas, llevan las de ganar. Juegan bien, bien sincronizadas, muestran condiciones de pareja, con Vicky jugando del fondo de la cancha. Y Gisela bien firme en la red, para complicarla lo más que puede a los rivales. Miriam devuelven muy bien el saque. Vuelven a jugar en el fondo. Dibujo el saque abierto, la bola con Slice, y sobre la paralela, nadie nos cierra. Gracias. 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 Jajaja, muy bien jugado. Por victoria en el medio de la cancha, las rivales que no se terminan comprendiendo, y juntas van al descanso, el cambio de lado. Pensando, armando la estrategia, considerando qué es lo que pasa. Tres, dos, nada más. No es mucho la diferencia. Ajá, las chicas. ¿Qué quiere decir Gisela? ¿Algo que decir a la gente que la está mirando en casa? No, está muy bueno, está muy bueno, está complicado. Parejo. ¿Cómo está el partido? Parejo, parejo. Difícil. ¿El resultado? ¿Hasta ahora? Estamos tres, dos, arriba. Bueno, por ahora arriba. Ahí. ¿Y Vicky, ese saque? Bien. Sólida ahí, ¿no? Bueno, seguimos entonces con las chicas, cerrando esta final. Como bien dijimos, de Renan Garros, al descanso ellos, cambian de lado, el servicio será de David Goodman, ahí van, se acercan, y nosotros nos vamos de esta cancha de la cancha B de Pascotenis para circuito de tenis de Andres.